Te dirán, sin dudar, que nunca podrás llegar ¿Y qué más da? Criticarán sin parar, no te dejes arrastrar ¿Qué más da? Nadie sabe, no nadie tiene la llave No nadie puede dañarme No, 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 no me importa, ¿sabes? Yo siempre sigo adelante y cuando intenten callarme No, 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 no me importa No, 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 no me importa No, 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 no me importa No te dejes engañar, ven conmigo a un lugar donde volar No les temas, no les creas, nadie nos podrá parar Déjalos atrás Nadie sabe, no nadie tiene la llave Sabes, no nadie puede dañarme No, 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 no me importa Sabes, yo siempre sigo adelante Y cuando intenten callarme No, 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 no me importa No, 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 no me importa No, 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 no me importa No me importa Nadie sabe, no nadie tiene la llave No nadie puede dañarme No me importa Sabes, yo siempre sigo adelante Y cuando intenten callarme No, 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 no me importa No, 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 no me importa No, 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 no me importa No, 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 no ¡Gracias!